Preciosa Preciosa, ahora que estamos los dos Acompañando el silencio que vino este encuentro entre tu voz y mi voz Quisiera no equivocar la ocasión Busco palabras perfectas entre mi conciencia y lo que está en mi razón Y cuanto más y más y más intento romper el hielo Miro tus ojos frente a mí brillando como un caramelo Y quiero ser, estar y pido a Dios que se pare el tiempo Uy, entonces suspiras, te toco y muero Solo quiero mirarte y olvidar el pasado Reducir el espacio entre tu piel y mis manos No digas lo siento, no existe lamento Quiero todo, todo para mí Te confieso que quise y no pude olvidarme de tu dulce sonrisa Y tus pequeños detalles Llegado el momento, no existe lamento Quiero todo, todo para mí Enrique, propongo una tregua entre tú y yo Dejemos atrás la batalla, colguemos las armas y banderas blancas Para el corazón Seguro Seguro Que no saldría bien la ecuación Porque el amor no es perfecto Y es que lo perfecto no le agrada A la pasión Y cuanto más y más y más Intento romper el hielo Miro la gravedad Y siento por segundos que me caigo al suelo Y siento que es verdad Y que la ley de Newton no se equivoca No se equivoca Porque suspiras Te toco Y muero Solo quiero mirarte y olvidar el pasado Reducir el espacio entre tu piel y mis manos No digas lo siento, no existe lamento Quiero todo, todo para mí Ay, te confieso que quise y no pude olvidarme De tu dulce sonrisa y tus pequeños detalles Llegaba el momento, no existe lamento Quiero todo, todo para mí Quiero, quiero todo, quiero, quiero todo Quiero todo, todo para mí Para mí Quiero todo, todo para mí Quiero todo, todo para mí Gracias por ver el video